Bueno, yo creo que era una cancha difícil, teníamos que jugar bien, teníamos que ganarlo, pero se nos complicó y jugamos mal, no hicimos los sistemas que teníamos que hacer y nos supuso que el partido fuera a la deriva, lo hicimos mal y creo que hay canchas peores y que vamos a tener que hacerlo lo mejor posible, por ahora no, pero ya viendo el resultado que nos hicieron a nosotras, no sé, no tienen mala plantilla, tienen ahora a la jugadora esta Patricia Alonso, una buena jugadora y yo creo que tienen buen equipo, gente joven que juega bien, mal partido de nosotras, en mi opinión, no hicimos lo que teníamos preparado, no defendimos bien, no atacamos bien, tuvimos un montón de fallos y claro, ellas aprovecharon nuestros fallos, ellas lo hicieron bien, te repito, los sistemas, o sea, teníamos preparado un par de sistemas y casi no hicimos ninguno, o sea, no estábamos centradas en el partido, lo único que hicimos bien era que corrimos, corrimos como siempre, pero no tuvimos cabeza para frenar el partido. Sí, los primeros 15 minutos fue la clave para ya seguir yendo a más, pero parece que no, que nos dio la bajona, como a veces no suele pasar, pero, y pensábamos que lo íbamos a remontar en la segunda parte, pero no, no estuvo bien. ¿Este punto podría pasar claro al final de la liga? Después de jugar todos los partidos, si ese partido ya ha ganado, al menos podría haberse de otra cosa. Pues sí, yo creo que a este punto nos va a pasar factura en la liga, pero a ver, porque todavía nos quedan, te repito, nos quedan muchas canchas difíciles y no sabemos lo que puede pasar. Por ahora nos tenemos que entrar ahora en el partido contra el Elche y ya ir viendo lo que sucede. ¿Partido contra el Elche o otro partido difícil? Otra lucha más, sí. Jugamos en casa y yo creo que eso es un punto a favor nuestro, pero tenemos que jugarlo bien y borrar ese partido en Valencia.